Hey conectados, póngale pues cuidado, esta vez decidí no irme tan lejos, me voy a quedar aquí mismo en la empresa me voy a coger esta gente a ver que me dicen de por qué creen que le pusieron sus nombres pues preguntitas así suaves, como para no acorcharlos mucho y no hacer quedar tan mal en la empresa porque es que aquí si usted viera a los trabajadores de Aún por Televisión, no, no, no entonces vamos, vamos, vamos a ver que pasa, vamos yo sé que el único tecito aquí soy yo Hola Diana, ¿cómo estás? Aquí me les metí a la oficina a los secretarios, entonces vamos a ver cómo nos va a ver me regalan su nombre completo Isabel Jiménez Isabel Jiménez, sí La Ibera Alejandro Pérez Restrepo Bueno, a ver, Isabel, ¿usted por qué cree que le pusieron su nombre? La verdad, la verdad, una ruanita me contó que fue que ella tenía una vecinita que le daba ropa, que era muy querida entonces que pensó en ese nombre para mí Ay, qué ternura de historia Y usted, Leibera, ¿usted por qué cree que le pusieron su nombre? Pues no sé, Leibera lo sacaron de otra persona que me vio y dijo, ay, este niño tan, yo no sé qué ¿Por qué no lo colocan Leiber? Y como que le quedó sonando a mis padres, entonces me nombraron así con ese nombre ¿Y el Alejandro? El Alejandro, ya no sé, yo supongo que ya fue como por inercia del otro nombre A este mansito nunca le han gustado las entrevistas, pero venga, venga No está Si usted pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? ¿Al pasado o al futuro? Al pasado ¿Por qué? Porque he vivido momentos muy bonitos que quisiera volverlos a vivir Ay, qué ternura Y a ver usted, Leibera, si tuviera 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pediría? Pediría 10 segundos para pedir un deseo y complicado porque pensaría muchas cosas Pediría que las personas que están sufriendo dejaran de sufrir Y después la chismoseada ¿Por qué va calando esta gracia? A ver, Favier, ¿usted de dónde cree que salió su nombre? Mi nombre es como, no sé, no sabían si francés o alemán Sé que lo escucharon de la radio, ¿cierto? Igual que mi hermano Y entonces nos pusieron Menos mal, no nacimos y no nos escucharon en ese momento en la radio Que estaban haciendo un hielo con Natilla Porque qué tal, no me entiendas, pero mi nombre es propio Pues hasta donde me dijo mi mamá fue que alguien le dijo a mi papá Y les gustó y como era un amigo cercano, pues me pusieron ese nombre Ah, bueno A ver, si usted le acusa a un desconocido en la calle y la besa, ¿usted qué hace? Ah, pues obviamente además que le pego Porque le va a pegar, solo es un beso Sí, que respete, no Oiga, un beso no le llega a nadie No Uy, qué rico va a ser un desconocido Listo, ahora vamos, bueno, a la gerente Uy, no, a la gerente no Si usted tuviera 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pediría? Yo Ah, solamente pediría paz y armonía para el mundo Si usted pudiera viajar en el tiempo, ¿iría al futuro o al pasado? Pues la verdad Me gustaría volver a algunas, al pasado para vivir algunos momentos muy agradables que quisiera volver a repetir De este man, nada que ver Oye, vos, vos, por favor, no grabes más, ya, por favor, por favor, gente, sale de acá, se va de acá a esta gente Aquí llegué donde la gerente, a ver, pues supuestamente es que la gerente, según ella, ella se puso de nombre, no, mentira, la gerente A ver, me regalas el número completo Ana Elena Franco Moreno A ver, ese Ana Elena, ¿de dónde cree que sacaron sus padres ese nombre? Ana, por una tía que tengo, Pereira Rizaralda, ella se llama Ana Y mi tía Elena, María Elena Moreno, mi tía hermosa, preciosa, quien le mando un beso muy grande Si usted tuviera 10 segundos, y lo voy a contar, 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pediría? Salud, mucha salud, mucha salud, para mí, para mis hijos, para mi familia A ver, si usted hubiera podido tener un superpoder, ¿qué le hubiera gustado tener? Volar Volar, ¿por qué? Porque lo lleva uno a distancias y a espacios en muy corto tiempo y poderlos disfrutar de manera más pertinente Imagínense, desde arriba todo sería más bonito El superpoder de leer las mentes ¿Por qué? Porque estaría enterada de todo lo que piensa Qué mente más retorcida Por último mensaje que ustedes les quieran dar a todas las personas que nos ven en sus casitas No, que vivan la vida a plenitud, que solo es una Y hay que disfrutarla al máximo Excelente, se muerzan como en vueltas ¿Y ese Edo Leibel? Que disfruten la vida al máximo y que no se compliquen por nada No, que trabajen, que dejen el desorden, que trabajen, que luchen por la vida que es muy bonita No, que disfruten bastante la vida y que empleen muy bien su tiempo y no lo pierdan Oigan, yo aprovecho mucho mi tiempo A todas las personas un saludo muy especial de parte de Opur Televisión, de Ana Nuestras puertas están abiertas para todos ustedes Bienvenidos y pásenla rico, de eso se trata Muchas gracias Muchas gracias Como te guste, como te guste A mi camarógrafo estrella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!